Otra llamada Y no hay contestación Otra herida A mi pobre corazón ¿Cuánto te extraño Daría mi vida por ti? Porque a tu lado Solamente Es mi vivir Por tus caricias Se enfermó mi corazón Por tus noches húmedas En mis sueños de pasión Estoy llorando En mi triste habitación Solo se respira Un amargo Dolor Ay amor Cuando te extraña el corazón Como lastima Como suspira Al recordar tu adiós Vuelve a mi No hagas más grande mi sufrir Me desespero Y yo me muero Si no vuelves Junto a mí No hagas más grande mi sufrir No hagas más grande mi sufrir Oh Oh Otra llamada y no hay contestación Otra herida a mi pobre corazón ¿Cuánto te extraño daría mi vida por ti? Porque a tu lado solamente es mi vivir Por tus caricias se enfermó mi corazón Por mis noches húmedas en mis sueños de pasión Estoy llorando en mi triste habitación Solo se respira un amargo dolor Ay amor, cuánto te extraña el corazón Cómo lastima, cómo suspira al recordar tu adiós Vuelve a mí, no hagas más grande mi sufrir Te desespero y yo me muero Si no vuelves junto a mí Al amor Te desespero y yo me muero Te desespero y yo me muero